Dai Vásquez rompe el silencio y hace delicada denuncia. Le dicen que la quieran suicidar. La mujer ha manifestado varias veces que en los últimos meses ha recibido muchas amenazas. Dai Vásquez es pareja sentimental de Nicolás Petro Burgos sigue dándole que hablar en las diferentes redes sociales, pues ha estado bastante activa durante las últimas semanas en su cuenta personal de X antes Twitter. Asimismo este viernes 27 de octubre hizo una delicada denuncia. Según contó la empresaria están siguiendo sus movimientos desde hace unos días pidiendo información sobre cuáles son los lugares a los que más asiste y las personas con las que se contacta frecuentemente. Hace días están pidiendo información de cuáles son los lugares que más frecuento, las vías por las que más me organizo, personas a las que he visto y las personas que me visitan. ¿Qué quieren? precisó la barraquillera. Como era de esperarse, el trino del atlanticense provocó desgras de reacciones y muchos de sus seguidores le pidieron que se cuidara. Te quieren callarla y cuídate mucho. Ojo, te quieren suicidar. ¿Qué quieren? Ofrecerte sumas de dinero por tu silencio, fueron algunos comentarios que le escribieron. La expareja del diputado recalcó recientemente en esa misma plataforma digital que estaba cansada de que utilizaron las mismas expresiones absurdas de siempre. Además, Vázquez aseguró que conocía perfectamente esas prácticas rascleras puesto que, según ella, fue testigo en repetidas oportunidades de cómo las ejecutaba. Sin embargo, Vázquez no entregó mayores detalles con respecto a esa publicación y no mencionó a nadie directamente, sembrando la duda si se trataba de algo relacionado con el caso que enfrenta junto a Petro Burgos o a la campaña electoral que se está llevando a cabo en Colombia. Otra vez la misma estrategia de siempre. Las conozco perfectamente porque, lamentablemente, muchas veces escuché cómo las ejecutan. Precisó la mujer que además indicó. En serio, dejen sus estrategias bajas y presiones absurdas. Cabe recordar que la empresaria ha denunciado que la han amenazado a repetidas ocasiones durante los últimos meses, principalmente desde que estalló el escándalo del hijo del presidente Gustavo Petro. Incluso señaló hace poco que recibe mensajes intimidantes todos los días. Dai Vázquez, sin duda alguna, es testigo clave en el proceso contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del jefe de estado, con lo cual se ha convertido en uno de los principales pocos de algunos sectores políticos del país.